En la esquina del Samán Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram y en Facebook como Arroba en la esquina del Samán Y siempre estamos publicando cosas Haciendo anuncios, comentarios Todos los enlaces y todos los links de los episodios Los pueden encontrar ahí también Y ahora también pueden encontrarnos en Youtube Con el mismo nombre en la esquina del Samán Y si nos están escuchando desde Youtube en este momento Por favor no duden en dejarnos un like Comentarnos cualquier inquietud o cosa que quieran hacernos Estaremos realmente felices de saber Qué piensan y leer sus opiniones e impresiones Sobre estos temas Además que los comentarios nos suben un poquito El ranking dentro del algoritmo de Youtube O algo así andando a la cosa ahorita Tampoco se olviden de compartir Y enviarle el podcast a sus familiares y amigos Si es que piensan que puede parecerles interesante El tema o los contenidos O les llama la atención Bueno, empecemos Hace unos meses Se estrenó por fin La última entrega de la saga de Evangelio Por lo que se comenta Y por lo que dice el autor esta Parece que es ya el final definitivo Es el último que va a salir Y el subtítulo de la película Era algo así como Érase una tercera vez Aunque esa no es la traducción oficial La traducción oficial es algo diferente a esta Que es la que a mí me gustaría dar obviamente La traducción oficial es algo así como Érase Evangelion tres veces en el tiempo O Érase tres veces en el tiempo O algo así Era Tears upon a time Y es Para mí realmente ese título Si lo colocamos como Érase una tercera vez Es uno que para mí tiene mucho sentido Porque la historia tiene un total de Tres finales alternativos Bueno, de antemano les digo Que no habrá spoilers Sobre la última película Tranquilos Pero sí Vamos a Extendernos un poco Sobre el resto De las producciones Y de la serie Ok Respecto a la serie Por favor No puede haber spoilers de Evangelion Salió en el 94 O 95 No sé Es como que me digan Que le estoy haciendo spoilers Del Quijote Bueno El primer final El de la serie Te hace sentir como si Estás saliendo De una sesión de terapia Así Con demasiadas cosas De las que te acabas De dar cuenta Sobre ti mismo Y por supuesto Sales creyendo Que sabes que es Lo que debes hacer Pero en realidad No lo sabes Porque acabas de salir Sales con la sensación De que tienes conocimiento Pero no lo tienes Y de eso no te vas a dar cuenta Si no está mucho tiempo después El segundo final El segundo final Es una mezcla Entre pesimista Y realista Y la verdad Es difícil saber Cuál es Ese segundo final Sería el que sale En la película De And of Evangelion Mientras que el último El de la película Que se acaba de estrenar Ese te llena Con un sentimiento Así de superación Profunda De liberación De cargas De haber superado Episodios pasados De tu vida Etcétera Etcétera Pero bueno Si hubo algo Que a mí me llamó Mucho la atención Fue el final De And of Evangelion Que es lo que Aquí llamamos El segundo final Y muchas personas Lo llaman así también Y digo esto Porque tiene mucho Que ver Con el episodio anterior Del podcast Sobre la pulsión De muerte Toda la saga De Evangelion Toda Está atravesada Por una profunda Simbología Llena de matices Místicos Filosóficos Existencialistas Y como no Por supuesto Psicoanalíticos En la escena final De The End of Evangelion Vemos Que Shinji Y Azuka Despiertan Luego del tercer impacto En un paisaje Apocalíptico Hay un Inmenso Océano De color rojo Y que todos Sospechamos Que no es más Que un mar De LCL Y este océano Termina en una especie De playa Frente a la que Se encuentran los protagonistas Vemos a Shinji Que intenta Sin éxito Estrangular a Azuka Y al principio A pesar de que Este al final De la película Siempre nos cuesta Un poco entender Por qué lo hace Y Azuka Mira a Shinji A su vez Pero lo hace Sin una sola expresión En su rostro Está tranquila Serena Y no hace Ni siquiera El más mínimo Esforzo por defenderse No sé No sé Quizás consciente De que Shinji No la va a matar O quizás pensando Que ella tampoco Quiere vivir O simplemente Sintiendo más Conmiseración Y pena ajena Por Shinji Que algo cercano Al miedo Y de hecho Al final Ella le comenta Algo así Como que le da asco Y refiriéndose a Shinji También recuerdo Con respecto a la serie Que hay una escena En uno de los episodios En el que los personajes Están conversando Acerca de la naturaleza De la vida Y están sosteniendo Una discusión Que se iba entre Biológica y mística Y comentaban Que los dos componentes Fundamentales De la materia orgánica Eran dos fuerzas La homeostasis Que es la capacidad De los sistemas vivos De regularse Para mantener Su actual configuración O sea De la autorregulación Para mantener Su estado actual Y la transistasis Y mencionaban Que ese término transistasis Que yo en mi vida Había escuchado en ese momento Que se refiere A la capacidad De los sistemas Para pugnar Por transformarse Y trascender Ahora Como metáfora De la depresión La historia de Evangelion Gira en torno A la idea Del retorno Al estado anterior En esta escena final En donde contemplamos La aterrador imagen Del triunfo Del proyecto De instrumentalización humana Que ya incluíamos Al final de la serie Había pensado Al comienzo Yo Que era una expresión De la función de vida O sea Uno veía allí La consumación Del proyecto De instrumentalización humana Que significaba Que todos los seres humanos Abandonaban Su individualidad Los campos Ate Que poseen Todos los seres vivos Y un campo Ate Es lo que se traduce Como campo De terror absoluto Es lo que te separaba Del resto del mundo Lo que hacía Que tú Fueras un ente Distinto Y aislado Y aislado Del mundo En que vivías Los campos Ate Se disolvían Y los sujetos Dejaban de existir Fundiéndose En una sola masa global Semejante al Caldo primigenio Del que hablaba Oparín Hace casi Mil años Perdón Casi Cien años ya Y de hecho Hacen una referencia Directa A Oparín Durante toda la serie Muchas veces Pero fue en este punto Precisamente En donde Me equivoqué En mi interpretación Porque Ok Si bien la unidad global Del proyecto Instrumentalización humana Estaba asignado Por una disolución De las tensiones Psicosomáticas De la existencia En forma de sujetos Individualizados Es decir El campo Ate Por cierto Creo que Podría ser lo mismo Que consideraba Frown En su interpretación De la separatidad Como motor Que impulsaba Al individuo A la socialización Podríamos interpretarlo igual Bueno La instrumentalización Se trataba en realidad De un retorno A un estado anterior De un acortar El tiempo de vida Tal como lo determinaba La pulsión de muerte Aunque la preservación De la vida Seguía estando presente allí Y es a esto Pienso yo A lo que se refería A Freud Cuando decía Que las pulsiones De vida y de muerte Siempre aparecían Íntimamente ligadas Entre sí Unidas la una A la otra Y aquí Podríamos encontrar En la metáfora Del proyecto De instrumentalización Humana de Evangelion Por ejemplo Una confirmación Al comentario de Freud De que La pulsión de muerte De Tánatos Es siempre silenciosa Y en eso Se diferencia De la pulsión de vida Que se manifestaba En la serie En forma de ese Gigantesco océano De LSL En el que se combinaban Todas las armas De la humanidad Unidas en un solo Y único cero La pulsión de muerte Solamente aparecía En el momento En que se rompía El campo Y se disolvía La individualidad Pero ese Océano gigantesco De LSL Donde bullía la vida Era expresión De la pulsión de vida Que por cierto Y aquí entre paréntesis Sabrán que lo mencionamos La figura del océano Tiene también Profundas implicaciones Psicoanalíticas Y simbólicas Porque es una representación Habitual Del inconsciente Y de sus contenidos En las películas De Tarkovsky Por ejemplo El agua profunda Tiene esa cualidad De ser la depositaria De los contenidos Inconscientes De los protagonistas Como en la película De Solaris Donde el océano Del planeta Se introducía En el inconsciente De los personajes Y traía a la vida Lo que encontraba Dentro de ellos Dentro de esos inconscientes Encontraba por ejemplo De esos inconscientes Que los mismos protagonistas No sabían que tenían Y que bueno A veces Ni siquiera querían tener El caso es que Entre estas Y otras reflexiones Y conversaciones más Me di cuenta Que luego de tratar El tema De la pulsión de muerte Se hacía necesario Entrar en detalles También Con la pulsión de vida Explorar el concepto De pulsión de vida Y sus implicaciones Porque es algo que Al parecer Todos creemos Que entendemos Pero no es tan fácil Y bueno Aquí abrimos Un pequeño disclaimer Para dejar en claro algo La pulsión de vida Ya de por sí Es un tema especulativo Dentro de Todo su teoría pulsional En este punto Cuando habla de Eros y altanatos Es ya en un plano Muy especulativo De lo que llama Su metapsicología Y nosotros aquí Vamos a hacer También juego De esas especulaciones ¿Ok? Vamos a tomar Las premisas de Freud Y vamos a construir Una serie De especulaciones Interesantes Tratando de explicarnos Cómo podría funcionar Y cómo lo podremos Localizar Esas pulsiones Como las entendía Freud ¿Qué es una pulsión? El tema de la pulsión de vida Es quizás Menos tratado Que el de la pulsión de muerte Por dos razones Primero Porque todos sentimos Como natural Que existe un instinto De la vida Por preservarse Por continuar Y asegurar su existencia Básicamente El objetivo fundamental De la vida Es seguir con vida Y segundo Porque la idea De que existiera Una pulsión de muerte Un instinto Que te lleva a morir Era mucho más controversial Y llamaba profundamente La atención Despertaba incluso Más curiosidad Esto nos llevaba A todos De ordinario A creer Que teníamos Una noción Más clara De cómo funcionaba La vida Lo que sin duda Es un gran perjuicio Creemos todos Estar dotados Para reconocer De forma intuitiva La vida Reconocer A otros seres vivos Es decir Basta con que Observemos Por un momento A un ser O algo Y nos demos cuenta De que Sin lugar a dudas O está vivo O está muerto De que son seres vivos O no son seres vivos Quizás No le atribuyamos A alma o conciencia A las plantas O a los hongos A las bacterias A las células Pero nunca Les negaríamos La cualidad de vida Pero Si alguien nos preguntase ¿Cómo estamos tan seguros De que esto O aquello Está vivo De que son formas de vida? Pues nadie Podría dar una respuesta Clara y precisa Y eso es porque Tenemos serios problemas Para definir Qué es lo que está vivo Y qué no Tenemos un instinto Que nos ayuda A reconocer Otros seres vivos Pero no podemos Racionalizarlo Con tanta facilidad Diríamos que Algo está vivo Si tiene que nacer Alimentarse Reproducirse Y luego morir Este sería Vamos a decirlo así El camino más rápido Pero los virus También hacen eso Tienen incluso Un código genético Que evoluciona Con el tiempo Y cumple con las leyes De la selección natural Y las leyes De la genética Pero la discusión Sobre si los virus Cuentan como seres vivos O no Es algo que aún Está en desarrollo Dentro de la comunidad científica Y dentro de algunos filósofos Bueno El objetivo tampoco Es buscarle cinco patas Al gato aquí A lo largo de la historia Hemos aprendido A manejar Y a predecir El comportamiento De los fenómenos Antes de entender Qué son O por qué Hacen Lo que hacen Por ejemplo Kepler Dedujo Y comprendió Bien las leyes Del movimiento planetario Y de los objetos En órbita Muchísimos años Antes de que Newton Nos brindara Una comprensión Profunda De por qué Las cosas Se movían Como Kepler Había dicho Que se movían Algo semejante Podemos encontrar En Freud Y sus especulaciones Acerca de la metapsicología Literalmente Metapsicología Es aquello que está Más allá de la psique Y nuestro conocimiento Sobre ella Meta Más allá Psico de psique Y logía De estudio De campo de estudio Y conocimiento Freud enuncia Por primera vez Su idea de las pulsiones Al menos De manera formal En su libro Más allá Del principio de placer Donde se ve obligado A admitir Que la dupla Del principio de placer Y principio de realidad No es La base fundamental Del desarrollo Y evolución Del aparato psíquico Que existen Cosas Que están Más allá A un nivel Más profundo Y que gobiernan También El funcionamiento La operatividad Del aparato psíquico De hecho En el episodio anterior Comentamos muchos De los pasajes Que relata Freud De aquellos casos Que le llevaron A admitir Que debía existir Esa otra dimensión Que penetra Desde el soma Hacia la psique Y aunque el estudio De las compulsiones De repetición Mostraban un retorno A lo anterior A un estado Previo de cosas Y que esas Esa compulsión De repetición Era parte De una tendencia De retorno A un estado Previo Tendencia Que Freud bautizó Como pulsión De muerte Y que nosotros Conocemos popularmente Como tánatos El texto En cambio Es realmente Muy poco preciso Respecto a su opuesto La pulsión de vida Y se limita A exponer Poco más o menos Que esta pulsión Es una suerte De fuente De la líbido De los instintos sexuales Del narcisismo Y de los instintos De autopreservación Lo mete todo En ese saco Tenemos que esperar Unos cuantos años más Hasta una de las últimas Publicaciones de Freud Que se llama Esquema del psicoanálisis Freud desarrolla Allí brevemente Pero mucho mejor Lo que es la pulsión de vida Ese es un texto Que no es un texto En sí Para principiantes O un texto Introductor Es más bien Como lo dice Un esquema del psicoanálisis Y está hecho Para personas Que ya Más o menos Saben bucear un poco O están acostumbrados A la literatura de Freud La pulsión de muerte Es Por completo Regresiva Y la mayoría De las pulsiones Más complejas Que emergen En el aparato psíquico Tal como Freud Las entrevió Tienen un carácter Por lo menos También conservador Pero al mismo tiempo La pulsión de vida El eros Como se la bautizó No la podíamos medir Con esa misma vara Porque no era Ni regresiva Ni conservadora En parte En el episodio anterior Habíamos dejado en claro Que las pulsiones Emergen en la psique Desde el Soma Que su fuente Es el Soma Pero no son Simplemente Tensiones O cargas energéticas Distribuidas en el cuerpo En el Soma Sino que eran Tendencias De la materia viva Tendencias A un Más largo plazo Y a un nivel Más profundo Un instinto Por ejemplo Tiene un objeto Bien definido Sabemos por instinto Comer Nadie Tiene que enseñarnos Los músculos Se mueven solos Y nuestra lengua Sabe por instinto Tragar Bebé Sabemos por instinto Aferrarnos Al pecho materno Y chupar La leche materna Hay todo un trabajo En psicoanálisis Sobre las implicaciones Psíquicas Y simbólicas Del chupeteo Además Nuestra mente Sabe buscar comida Bueno No lo hace tan bien Pero sabe hacerlo Porque De hecho Culturalmente También hemos aprendido Un sinfín de maneras De obtener alimento Porque la cultura Es un conocimiento Que trasciende La densidad genética Del aparato incentivo Pero en unas generales Ya sabíamos Más o menos Cómo buscar comida Pero una pulsión A diferencia de los instintos No tiene un objeto definido Como puede ser El alimento O el pecho materno Es un movimiento De la materia orgánica Que tiende Hacia la vida O hacia la muerte Pero sin objetivar Sus mecanismos Sin tomar una forma concreta Solo empuja En una dirección O en otra La pregunta es Si la pulsión de muerte Es una tendencia A retornar A un estado anterior Y que Si la seguimos Hasta el fin Nos empuja En última instancia A la fuente inorgánica De la materia viva A la muerte ¿Cuál es entonces La forma que revista La tendencia De la materia orgánica Que llamamos Pulsión de vida Y que en teoría Se opone A la pulsión de muerte? ¿Qué es La pulsión de vida? En resumen La pulsión de vida Es la tendencia De la materia orgánica A conformar Unidades superiores A reunir A la vida En organismos Más complejos Así se explicaba Freud Cómo terminamos De organismos Unicelulares Simples y sencillos En grandes conglomerados De células Y además En sociedades Esto es algo Que para mí De verdad Tiene mucho sentido Es decir Como hipótesis Freud no entiende Las pulsiones De vida y muerte Como leyes Inmutables De la naturaleza No Cuando él Enunció Estos conceptos Los hizo Como metapsicología Como algo Que trasciende Su campo de trabajo Y estudio Y propuso Los conceptos Como hipótesis Y herramientas De trabajo Incluso En un primer momento Cuando escribe Más allá Del principio De placer Dejen claro Que estos conceptos Solo deben Emplearse En la medida En que puedan Llevar a la investigación Y al tratamiento A la técnica A resultados Que sean cada vez Más fructíferos Pero si dejan De aportar En el desarrollo De la técnica O del conocimiento Pues había que Prescindir de ellos Y ya Y aunque Freud Está consciente De los problemas Metodológicos De enunciar Estos conceptos Como tendencias De la materia orgánica Que están presentes En el Soma como tal Y que desde allí Penetran Y guían a la psique Él levantó Estos conceptos Sobre agujeros O puntos grises De nuestro conocimiento De la vida Que aún permanecen Oscuros Por lo que consideró Que aún son útiles Para poder arrojar luz Sobre aspectos Tan difíciles De desentrañar Como qué es la materia viva O por qué está viva Y por qué hace lo que hace Quizás no nos lleve A grandes descubrimientos Pero sí podría señalarnos Una dirección de trabajo Ahora Ahora Previamente mencionamos Que Freud Consideraba A la pulsión de vida Como la fuente Origen Y sustrato Sustrato base De los instintos sexuales De la líbido Del narcisismo De los instintos De autopreservación Pregunta ¿Cómo es que Todo este conjunto De manifestaciones anímicas De instintos Y energías Caben dentro De la pulsión de vida Cuando ésta está entendida Simplemente como Tendencia de la materia Agruparse a unidades superiores ¿Cómo puedo entender El narcisismo Desde el abandono De la individualidad Para unirse a un grupo superior? Si el narcisismo Es por definición Precisamente lo contrario La relación Entre estos conceptos Y la pulsión de vida No es algo Que quede muy claro A lo largo De la literatura de Freud Aunque ciertamente Da algunos ejemplos breves En el esquema Psicoanálisis Como la misma unión De las células Para formar organismos Poliores heredales Etcétera Y también hay algunos Trabajos Algunos puntos tratados Aunque de forma Un poco más dispersa En el libro De El yo y el ello Lo que debemos entender Es que la pulsión de vida No solo se manifiesta Como esa tendencia Sino que además Crea energías de ligadura Como las llamaba Freud Bounsat o lazos Que preservan esta unión Es decir No es solo empujar A los organismos Hacia la unidad Y hacia el incremento Y hacia el incremento De la complejidad Es proporcionar La energía necesaria Para asegurar La unidad Es todo lo contrario De lo que se ve En la pulsión de muerte Que tiende a disolver Los lazos Y a disipar Las tensiones Producto de las energías De ligadura Lo que lleva Una vez más A la vida A un estado O configuración anterior Y en última instancia En lo que el proceso Se repita de forma continua Pues a la muerte Ya de por sí Entendemos la muerte Como el fenómeno Que ocurre Cuando los lazos Que mantienen unido Y en operación Un sistema Dejan de funcionar Y el sistema Se descompone En sus partes Esenciales Es por eso mismo Que en The End of Evangelion Y volvemos con el tema El triunfo del proyecto De instrumentalización humana Significaba la muerte De todos los sujetos Que habitaban el planeta Y por tanto De la humanidad Porque al romper Los escudos Los campos a T Y la barrera Que separa El sujeto Del mundo exterior Esta frontera desaparece Y la persona se funde Con el mundo exterior Disolviéndose En los componentes Fundamentales de la vida Esto es lo que Es precisamente El líquido LCL En la serie Del que todos Estamos compuestos Es un líquido vital Un caldo vital Pero Pregunta Y con respecto A Evangelion Que esa función Esa función De que habla El proyecto De instrumentalización humana No implicaría La formación De un ser superior Y por lo tanto En última instancia Ese mar De LCL Final No culminaría También con Un triunfo De Leros Tal como lo Tal como lo quería Gendo Ikari Que es el creador Del proyecto No es creador El que termina Ejecutando el proyecto De instrumentalización humana Ikari Quería Un mundo En el que No hubiese barreras Entre los seres humanos Que no haya diferencias Entre un individuo Y la resta de la humanidad En donde todos Todos Nos fundimos Sin distingo En un solo lugar Y en el cual No se sabe O no sabes tú No sabe nadie Donde termina su ser Y donde empieza El ser de los demás Todos son una sola cosa Bueno pues Si Para responder a esta pregunta Si Y ese es uno de los Grandes aportes de Freud Eros y Tánatos Siempre aparecen Indisolublemente ligados Casi indiferenciados Entre sí Unidos en una Síntesis dialéctica La vida Como totalidad Es algo más Que la pulsión de vida Y sin duda Más que la pulsión de muerte Que la habita Es la dinámica Entre las porciones La que da origen Al devenir de la vida Y aquí hablamos De devenir En el sentido Más griego posible Un devenir Completamente dialéctico Porque es la unión De dos opuestos Antagónicos Lo que da origen A una síntesis Superior Que no es Ni una cosa Ni la otra Sin embargo Y hagamos aquí Una aclaración Esto es algo Que señalaba Marcuse En su libro De Eros y Civilización La relación última Y a un nivel Más profundo Entre la pulsión de vida Y la pulsión de muerte Siempre queda oculta Incógnita El proyecto De instrumentalización Humana de Ikari Por ejemplo Funde en su ser Ambas pulsiones Pero no logramos Entrever Cómo es que Una u otra Llega el devenir De los acontecimientos Hasta que ocurra El tercer impacto En la serie Y se produce La consumación De la instrumentalización Eros y Tánatos Se presentan ambos En ese mar DLSL Frente al cual Shinji trata De asesinar Azuka Y no podemos saber Quién es el verdadero Vencedor De ese océano Si la pulsión de vida O la pulsión de muerte Aparecen fundidos Los dos Ya en el resultado final La vida primitiva Bueno Cuando comentábamos Que la hipótesis De un Eros O pulsión de vida Aún puede arrojar luces Nos referimos En concreto A la filosofía Sobre la naturaleza De la vida Hay algunos mecanismos De la dinámica Del Eros Que podemos explicarlos Mejor si partimos Desde una base Fisiológica Biológica incluso Tal como hace Freud Más que si tomamos Un enfoque simbólico Y arquetípico Como muchas veces Tratado el tema El origen de la vida Es un tema De realmente Mucha controversia Lleno de especulación Porque Aunque Puedan llegar A recrearse En el laboratorio Las condiciones Que creemos Que tenía el planeta Hace unos 4 mil millones De años Sigue siendo Un hecho Histórico Y no podemos Volver en el tiempo Para comprobar Ese hecho Es un evento Que se encuentra En el pasado Y que ya sucedió No podemos Acceder a él Los experimentos Actuales Sobre el origen De la vida Solo nos pueden Ayudar a entender Por qué Pudo haber pasado Pero se trata De un evento Tan atrás En el tiempo Que bueno La especulación Es casi una de las Pocas cosas A las que podemos Aspirar Las últimas Evidencias Datan La antigüedad De la vida En la Tierra En hace aproximadamente 3.850 millones De años Ahora Nuestro planeta Tiene una edad Estimada En la actualidad De unos 4.543 millones De años Es decir Que solo unos 700 millones De años Después Es probable Que ya existiera Vida en la Tierra Y bueno Si 700 millones De años Es muchísimo Tiempo Pero debemos También tomar En cuenta Que esos Primeros años De la Tierra Eran muy Muy caóticos La Tierra Era con seguridad Una piedra Gigante De fuegos Que estaba llena De lava Por todos lados Es decir Era un completo Infierno Si nos atenemos A la representación Cristiana Pero progresivamente Y con el paso De tiempo De mucho tiempo Se fue enfriando Y ok Aparecieron los océanos Se condensaron las nubes Y todo lo demás Ese primer ambiente En que se desarrolló La vida Era por completo Hostil Para nosotros Seres De la actualidad De este presente Y que si hubiéramos Estado allí Habremos perecido En segundos Técnicamente No había oxígeno Lo que se conoce Como ahorita Como un ambiente Anaeróbico Y había además Altas concentraciones De dióxido De carbono Altas temperaturas Una mayor presión Así como un alto nivel De radiación Porque los materiales Radioactivos Eran abundantes En nuestra planeta En aquellos momentos Pero fue allí Precisamente Donde se desarrollaron Lo que hoy día Conocemos como Organismos extremófilos Algunos de los cuales Todavía existen Y al parecer No han evolucionado Casi nada En eones enteros De hecho Hay algunos que incluso Viven de material radioactivo Se trata casi siempre De arqueas Que conforman Uno de los dos Grandes dominios De los organismos Primitivos Como los entendemos ahora Las arqueas Y las bacterias Nosotros Que somos seres A base de eucariotas Es decir Células que contienen Un núcleo Donde se condensa El ADN Y todo esto Estamos adscritos Según algunas clasificaciones Más recientes Dentro de este dominio De las arqueas Aunque otras clasificaciones Convierten a las eucariotas En un dominio independiente Y entonces Es un reino De tres dominios Y todo eso También existe La otra clasificación La más universal La más popular Que todos conocemos Que divide Todo el reino Todo este reino biológico En dos dominios Eucariotas Y procariotas Es decir Organismos con núcleo Y organismos Carentes De núcleo Siendo las arqueas Y las bacterias Por supuesto Procariotas El caso es que En un comienzo Tan lejos Como podemos Llegar en el tiempo Lo que existía Como vida Eran organismos Que hoy en día Clasificaríamos Como procariotas Eran simples Organismos Unicelulares Se parecen mucho Por cierto A ese organismo De ejemplo Que consistía En una membrana Con material orgánico En su interior Que describió Freud En su libro De más allá Del principio de placer Poseían esa piel O membrana Que les protegía Del exterior Y quizás Tenían una boca Por donde procesaban Todo lo que comían Y devoraban O quizás No tenían boca Como las amebas Que todo su cuerpo Podía convertirse En una boca Y observar Lo que Se le pasara Por delante Ahora bien La vida Como ustedes saben Es un proceso Disipativo Es un gradiente De energía Bioquímica Y por lo tanto Consume energía Decimos que es un gradiente Porque esa es La figura En matemáticas Que usamos Para describir Este tipo de procesos Un gradiente Que lo describimos Con la ecuación De Laplace Si alguien está Interesado en investigarlo Es una función Que posee Un vector Que se desplaza Por el plano En este caso Se desplaza De manera Perpendicular Al plano O sea Si el plano Está acostado De la punta Hacia arriba Y en cuanto Se detecta Una irregularidad Por ejemplo Un valor muy elevado Que es interpretado En el plano Como un pico O como un valle Gira el vector En esa dirección Y la función Se transforma De tal manera Que el gradiente Suaviza El resultado Es como si Ese valor Se disipara Ese valor elevado Muy elevado Muy alto Se disipara Y para poder Continuar existiendo La función de gradiente Debe ejecutarse De nuevo Eso se parece Mucho a la vida En la medida En que Si no encontramos Esos altos picos De energía potencial Y los disipamos Pues nos morimos Debemos generar Esas diferencias De potencial En nuestro cuerpo Para que el gradiente Pueda disiparlos Y al hacerlo La energía Es transferida A nuestro cuerpo Como tal Somos Entonces Somos El gradiente Todo eso Por supuesto Para cumplir Con el segundo El segundo principio De la termodinámica De mantener En aumento El nivel de entropía En ese ambiente Ancestral Del caldo primigenio En el fondo De los océanos O en algún estanque Solo había Dos formas De sobrevivir O absorbías Energía del exterior A base de Consumir elementos Del ambiente Que al descomponerlos Producen energía Y tú como organismo Unicelular primitivo Procesas esa energía O vas Y te comes A alguien Que ya esté Produciendo energía Lo descompones En pedazos Y te robas Sus moléculas De ATP Como hacen las amebas Que devoran Todo lo que consiguen Como mencionamos En el episodio anterior Las moléculas de ATP Son la forma De almacenamiento Y transporte mínimo De energía En la actualidad Nuestros organismos Usan glucosa Que luego descomponen ATP Pero en aquellas épocas Tan remotas Del desarrollo de la vida Parece ser que Los organismos Unicelulares Unicelulares De entonces Solo podían Producir ATP Y a decir verdad En un ambiente Anaeróbico Como la tierra primitiva Esas pocas Cantidades de energía Eran de verdad Muy difíciles De producir De hecho La tasa de producción De moléculas de ATP En las arqueas Anaeróbicas Es de unas dos moléculas Por reacción Química de descomposición Tu vida Como organismo Unicelular Era realmente Muy corta Y seguro Pasabas la mayor parte Del tiempo Con hambre Posiblemente Esta fue la dinámica De la vida Durante cientos De millones De años Sin embargo La estructura actual De la célula Nos dice Algo a partir De la existencia De la mitocondria En algún punto De la historia De la vida Una vez O quizás varias No lo sabemos En ese momento En que las arqueas Y las bacterias Se devoraban entre sí Una de ellas Se comió la otra Pero en vez De descomponerla Permitió Que viviera Dentro de ella Fue así como Al parecer Surgió la mitocondria Que es la parte De la célula Que se encarga De producir energía Es nuestra Central energética Incorporada Por supuesto No es tan sencillo Como esto Claro Porque de alguna forma El organismo Que fue devorado Se disolvió En parte Dentro del otro Y compartió Su código genético Con su huésped Al mismo tiempo Que conservaba Una copia En su interior Para ella misma De esta forma Cuando la mitosis Daba inicio Y la célula Se dividió en dos La mitocondria Era recreada Por completo En la nueva célula Es así Como daba Se daba El primer paso Hacia el mundo De las eucariotas Como las conocemos ahora Aunque los estudios También han demostrado Que el código genético De las mitocondrias Está más emparentado Con el de las bacterias Que con el de las células De las eucariotas Demostrando que la mitocondria Conservaba Al menos Un mínimo De autonomía Dentro de su huésped O al menos Así era un comienzo Esto es lo que se conoce Como una relación De endosimbiosis Más o menos Como en la película De Venom De Marvel Pero sin extraterrestres Ontogénesis Y filogénesis Ok Hecha esta aclaración De historia natural Y de biología Vamos a lo que nos interesa La pregunta es ¿Por qué iban Dos arqueas O bacterias Estas dos clases De organismos Sonos celulares ¿Por qué iban A coexistir de esta forma? ¿Por qué permitir Que la mitocondria Siguiera viviendo En su interior Y colaborar con ella En vez de devorarla Como lo habían hecho Los de su especie Durante cientos De millones de años? Porque el contrato Que se establece Entre la célula Y la mitocondria Es que la célula Se dedica solo a la defensa Y la preservación De resistencia Mientras que la mitocondria Se ocupa solo Del metabolismo Como tal De asegurar la producción Y procesamiento de energía En un principio El procesamiento De esa energía Por cierto Se hizo a base De procesos anaeróbicos Porque ese era el ambiente Pero luego De la gran oxidación Que fue producto De la evolución Hacia fotosíntesis Mediante radios de sol Y agua Pues se daba Mediante reacciones De oxidación De las moléculas A partir de ese momento La pregunta De todas maneras Persiste ¿Qué empujó A estos microorganismos A hacer esto? Este es el punto Donde la ontogénesis El origen del sujeto Y la filogénesis El origen del género Se convierten En una sola cosa Es como nuestra versión Del Big Bang Pero en biología Porque ya el primer Microrganismo El devorador O como queramos llamarlo No necesitaba Operar Con el otro Cooperar Con el otro Microrganismo ¿Podemos decir Acaso que fue Un accidente histórico O sea que Algo Los empujó Que cooperaran Allá Y ya de forma externa Exploremos este punto En 1950 Stanley Miller Y Harold Urey Crearon un singular Experimento Mediante un sistema De tubos Y recipientes De cristal Conectados En un circuito Cerrado Trataron de recrear Lo que en ese momento Consideraban Que eran las condiciones De la tierra primitiva Era una atmósfera Artificial Que estaba hecha A base de agua Metano Ammoníaco E hidrógeno Había muchos Electrodos Que reproducían Descargas eléctricas Que ocasionaban Reacciones por Electrólisis El objetivo de esto Era imitar Los rayos De las tormentas Eléctricas Que impactaban El océano En la tierra primitiva Al cabo De una semana Que fue el tiempo Que duraron Que dejaron El experimento Operando Con las descargas Eléctricas Al analizar Los líquidos Descubrieron Que se habían formado Cuatro aminoácidos Orgánicos De los 20 Necesarios Para que la vida Exista Que son Componentes De las proteínas Y seis Componentes De los ácidos Nucleótidos Que aparecen En el núcleo De las células Y son las sustancias Elementales Para formar la vida A partir De estos materiales Inorgánicos Simples Aunque El experimento En realidad No logró su objetivo Que era el de demostrar Que la Abiogénesis El origen de la vida De forma espontánea Era posible Sí probó Que hay un punto importante Para esta discusión Y es la posibilidad De que espontáneamente Pudieran darse fenómenos Poco comunes Dentro de la dinámica De la vida Como es el caso De esta cooperación En este sentido Nosotros podríamos decir Que efectivamente La unión de las células Y la mitochondria Podría haber sido Un accidente histórico Y allí habría acabado Todo De no ser porque Esto no ocurrió Una sola vez Por alguna razón La tendencia era Que se fueran Agrupando organismos En formas más complejas Y de algún modo Empezaron a surgir Los organismos Pluricelulares Ok En este punto Las leyes De la selección natural Nos dictan Por qué Estos organismos Sobreviven Y se reproducen Son seres Más especializados Y sobreviven Por pura competencia Y lucha Por la existencia En un entorno Totalmente darguniano Pero esa misma Lógica darguniana No nos explica Cómo O por qué Se genera La competencia Darguniana De la selección natural Solamente nos dice Que la especialización Puede en un momento Determinado Ser una ventaja Competitiva Que te permita Asegurar tu supervivencia Como especie Pero Esa misma especialización A veces también Supone una Desventaja Y supone también Tu causa de extensión El caso es que Solamente La competencia darguniana Nos explica Por qué Ese elemento Es exitoso No nos explica Por qué surge Nos puede explicar La O sea La competencia darguniana Nos explica Por qué la evolución Se dirige En uno O en otro lado Pero Presupone Que ya existe Una Algo Algo Dentro de los organismos Que los obliga A cooperar Y a cambiar O a movilizarse O a movilizarse De esta forma Claro La competencia darguniana Actual También incorpora El hecho De que la evolución No solamente Se produce Por simple Selección natural Sino que también Entran elementos Importantes Como las mutaciones Y las alteraciones Genéticas Y la epigenética Que es la alteración Del código genético Una vez que Ya el individuo Está creado Está formado La alteración constante Del código genético Del individuo vivo Si la hipótesis De Freud De que hay algo En el interior De la materia orgánica Que le hace Trascender su propia Individualidad Y de esto Tendremos que hacer Un podcast Más adelante Creanme Si la hipótesis De Freud Es correcta De que es una tendencia De la materia orgánica Al agruparse En organismos Más grandes Incrementando La complejidad Entonces Podríamos tener Algo que nos explique Por qué dos bacterias O dos alqueras Se fusionan Y dan lugar A una célula Con uniflu mitocondria ¿Verdad? Bueno En realidad No nos explica Nada de eso Eros Es enunciado Solamente Como una tendencia De la materia orgánica Y Freud Se encarga De rastrear Sus huellas Dentro del aparato Anímico Y la psique Pero no nos explica Por qué la materia orgánica Tiene esta tendencia Lo que hace Es precisamente Bautizar esa tendencia Con ese nombre Lo que Si deja bien en claro El psicoanálisis En este punto Al igual que el estudio De la historia natural De los organismos vivientes Es que esta tendencia No puede haber surgido Como producto De una dinámica extrínseca Como estamos discutiendo Es decir Que no fue El medio ambiente En su dinámica Darwiniana La que empujó Al orgánico Por la senda De eros Sino que la materia orgánica Triunfa en las duras condiciones De la tierra primigenia Precisamente Por la existencia Del eros Por la existencia De esa tendencia A Preservar la unidad superior En pos A pesar De la Del instinto Del individuo Unicelular De querer Preservar Su propia existencia Desde el Soma Hacia la psique Cuando entramos En el capítulo 2 De esquema del psicoanálisis Uno de los últimos textos Que llegaron a publicar Cárcel de Freud Este Deja bien en claro La naturaleza De la dinámica de eros De la pulsión de vida Su dinámica Es crear unidades Superiores En complejidad Mediante la unión De otros seres Y generar La energía Que les permita Mantenerse ligados Y utilizo esta palabra Ligados Porque Un organismo sencillo Como por ejemplo Un tardígrado Perdón Un tardígrado Que tienen Solamente unas Mil células Según algunos cálculos Posee una serie De funciones Altamente especializadas Posee una membrana Que le protege Posee estómago Aparato reproductor Sistema nervioso Músculos Etcétera Para su fortuna Es anaeróbico No necesitan aire Para sobrevivir Así que no tienen Ni pulmones Ni sangre ¿Cómo mantiene El tardígrado La unidad De todo este sistema? Obviamente No lo hace En base a voluntad Porque La voluntad Presupone Que ya El sistema Es capaz De mantenerse unido En esquema Del psicoanálisis Freud aclara Que Sus teorías Solo podían Aplicarse A otras especies En la medida En que fueron Organismos superiores Y complejos Semejantes Al ser humano Que Si bien consideraba Que debido Al largo periodo De infancia Que tenemos Los humanos Como especie Solo nosotros Quizás Desarrollamos La figura Del super ego Las demás criaturas Deberían tener Bien diferenciadas Al menos Un ego Y un id O un yo Y un ello Dependiendo de la traducción Que conozcan El id Es la parte Más profunda De la psique Es incognoscible Para nosotros Porque es precisamente Lo que somos Visto como Un mapa O una topología Tal como Lo anunció Freud Es la región De nuestra mente Donde residen Los deseos Las pociones La esencia Lo que heredamos De nuestros padres Antepasados al nacer Todas las estructuras Que van a formar Nuestro perfil Caracterológico El id El ello Está más cercano A la biología Que a la psique Aunque es psique Si un tardígrado Tiene un sistema nervioso Si puede andar Por el mundo Y puede ver Sabemos que tienen Sabemos que tienen Manchas oculares Por ejemplo Como una especie De ojos primitivos Que son capaces De detectar la luz Y los cambios De luz En el ambiente Si puede sentir Y percibir El olor El hambre El frío O el calor Entonces Tiene todo lo básico Para suponer Que posee un id Y quizás Un ego Bastante sencillo Posiblemente El tardígrado Tenga la sensación De que él Es un yo Una parte del universo Distinta del mundo Que le rodea Tiene además Aparato reproductivo Así que debe sentir Necesidades De aparearse Lo que significa Que debe poseer Por supuesto Una líbido Es un organismo De una considerable Complejidad Sobre todo Teniendo en cuenta Que solo consta De unas mil células Al parecer La química de la vida De las células Nos indica Que una célula No puede vivir Para siempre A no ser Que sea cáncer Por supuesto El tardígrado Debe moverse Constantemente Debe buscar alimento Para mantener Su sistema En operación continua Por instinto Sabe comer Sabe reproducirse Sabe defenderse Sabe protegerse Todas estas cosas Aparecen en su id Emergiendo Desde su misma Materialidad orgánica Si no encuentra Alimento Su cuerpo Entero Entra en un proceso De estrés Las tensiones Se disparan Y para evitar La muerte Sale a buscar comida Quizás con más desesperación ¿Cómo sabe Qué puede o no comer? Pues lo sabe Ese es En principio Su instinto Pero lo más importante Las células En su estómago Podrían empezar A devorar El propio cuerpo Y la sensación Se calmaría Aunque a costa De destruir el cuerpo Del sujeto Por supuesto La pregunta es ¿Por qué preservar Al sujeto? Es decir Ante la posibilidad De la muerte ¿Cómo es que Las células del cuerpo Que pueden valerse Por sí mismas No lo hacen? Abandonan Su propia individualidad Y supervivencia En pos De las del sujeto Superior Del que forman parte El eros Es la energía De la libido Y del cuerpo En sí Dirigida A preservar El todo En vez De a satisfacer Las demandas De una localidad Del cuerpo Primero ¿Cómo lo hace? ¿Lo logra Creando diferencias De potencial En el soma De las células De tal forma Que es preferible Para la célula Preservar el todo? ¿Operaría De este modo A nivel somático La energía de ligación De la que nos habló Freud Por ejemplo Para esto Realmente no tengo respuesta Solo estoy especulando Con ustedes Entonces Esa dirección De preservar La unidad Aflora en el lit Como la necesidad De encontrar alimento De encontrar ciertos Sustratos O de detectar El olor De ciertas bacterias Y devorarlas La misma Energía del eros Que está forzando A las células A mantenerse unidas Ligadas entre sí De pronto Encuentra una dirección Dentro del lit Y el tartígrado Desea comida Esa energía Se transforma Dentro del lit En un instinto De esta forma Eros Cumple su función De retrasar La muerte De aplazar El momento En que finalmente Alcanzamos El nirvana O cumplimos Con el principio Del nirvana Pasa algo Pasa algo Semejante Con la reproducción Con la defensa Con el mantenimiento De las células Y de la piel Encontramos Esa energía De ligación Presente En todo Nuestro cuerpo No solo En el de los Tartígrados Sino quizás En el de todos De los seres vivos Y con mayor fuerza A medida que la complejidad De los organismos Aumenta Porque es necesario Tener más energía De ligación En nosotros La energía de Eros Toma la forma Del líbido A veces Y ese líbido A su vez Se diversifica En formas Más complejas Como atracción Sexual Genitalidad Erotismo El amor tierno Hacia el padre O a los hermanos La admiración Por un amigo Todo como el objetivo De fortificar Los lazos Que como criaturas Sociales Necesitamos Para alcanzar Nuestro máximo Desarrollo Y aún más Eros parece Trascender Nuestra individualidad Como organismos Multicelulares Y entremezclarse Entre los sujetos Para formar lazos Más extensos De comunidad Alcanzando Una dimensión Vamos a decirlo así Social ¿Es esa dimensión Social del Eros La misma Que encontramos Por ejemplo En animales de manada Como los lobos? Si el Eros Logra fortificar Más la energía De ligación social ¿Terminaríamos Los otros Los humanos Adoptando la forma De la colmena De abejas Por ejemplo O ese mimetismo De la colonia De hormigas? Estas son preguntas Realmente Muy interesantes Aunque por supuesto Son especulativas Porque no podemos De alguna manera Medir O localizar El Eros Eros Que es presentado Como una Conceptualización De la tendencia De la materia A organizarse En unidades complejas No es un elemento Medible No es un elemento Empíricamente Observable Eso Freud Eso Freud lo tenía Claro Y por eso Lo concibió Más Como un recurso De conceptualización Y de comprensión ¿Recuerdan Cuando comentábamos Que Eros Estaba un poco Unido También Al elemento De la muerte? Freud Enunciaba En sus textos Que el Eros En sí mismo Desatado Es una fuerza Poderosa Y destructiva Que es capaz De matar Todo Y ser tan letal Como podrá ser Su contrapartida Que es la porción De muerte Lo dice también Por esto Habíamos citado El caso Del cáncer El cáncer Es básicamente Una célula Inmortal El cáncer Es un tumor Es una parte De nuestro cuerpo Cuando se convierte En tumor Que empieza Un proceso De mitosis Descontrolado En el que Se multiplica Hacia el infinito Y además Las células Que se están Multiplicando No mueren Ahora Resulta ser Que las células Que se están Multiplicando No mueren Y representa Un problema Porque Originalmente Todas las células De nuestro cuerpo Se sincronizan Para morir En un momento Determinado Los tardígrados Por ejemplo Tienen aproximadamente Mil células Supongan que tienen Mil cincuenta Novecenta Cincuenta células No sé cuál es El margen de error Pero tienen mil células Y esas mil células Se mantienen Constante A lo largo De toda La historia De vida Del tardígrado De tal manera Que el eros El cuerpo en sí Debe sincronizar La muerte De sus células Para que aparezcan Las otras nuevas Y así evitar Que se convierta En un tumor O un cáncer O evitar Que la célula Defectuosa Genere un problema Para la funcionalidad Del organismo Como totalidad Determine entonces Que la célula Debe morir Esto En realidad Es bastante Bastante interesante Porque una vez más Es una prueba De que La unidad total Del individuo Está por encima De la posibilidad De supervivencia De las distintas partes Componentes De ese sujeto ¿Cómo es que se termina En ese punto exactamente? ¿Qué energía O qué presión Hay Para asegurar Que se cumpla Cada uno De estos patrones Incluso a costa De las partes Componentes? Es esa otra Pregunta Que nos Empujaría En aceptar La posibilidad De la existencia Del eros Como una tendencia Al menos apreciable De la necesidad De la materia orgánica De moverse Hacia estratos De mayor complejidad Y de mayor unidad Y de forzar Mantener esa unidad Incluso a la fuerza Mantener Esa unidad En En formas de vida Más complejas No olvidemos Además Que en todo momento Entrelazada con eros Se encuentra el Tánatos Que también desea Cumplir con el principio De nirvana Lo mismo que desea Cumplirlo eros Volviendo a la discusión De Evangelion Del comienzo del episodio Es como si detrás De esa dinámica De homeostasis Y de transistasis Las fuentes Últimas De energía De esas dos dinámicas Fueran el eros Y el Tánatos Esto Por supuesto En el caso De que existan Bueno Esta ha sido Hasta ahora La discusión Esta ronda De especulación Que ha tenido Más preguntas Que enunciados O respuestas Pero que espero Que les haya parecido Realmente Muy interesante Hay mucho tema Hay mucho tema Aquí que cortar Mucho elemento En el que profundizar Y nos hemos centrado Sobre todo En una visión Más freudiana Como tal Recordemos que Freud Estaba muy cerca De la fisiología Y ese sentía Llamado Más bien A ver todo En un futuro En términos fisiológicos Muy distinto A los caminos Que tomó El psicoanálisis Después En el caso De Lacan Y de Jung Por ejemplo Sobre todo Lacan Que se basaban En un análisis Del discurso Y por lo tanto Un análisis De las formas simbólicas Y todos estos elementos La forma en que Se anuda la energía En que se traba La energía De ligazón Todos estos elementos De los que hablaba Freud Toman una dimensión Diferente Y son Enfocadas Desde la perspectiva Del lenguaje Y como el lenguaje Afecta La constitución Del Soma Y eso también Es una discusión Muy importante Porque Freud Viene Desde El estudio Del Soma Del cuerpo Desde un estudio Fisiológico Y neurológico De los fenómenos psíquicos Sin embargo Se ve obligado A admitir Que no cuenta Con herramientas Para entender La psique Desde lo neurológico Desde lo fisiológico Desde lo material Y no es por entrar En el tema Del dualismo Que había anunciado Descartes Acerca de que La mente Y el cuerpo Son cosas diferentes Pero Si es un tema Del que realmente Incluso ahorita No tenemos Ni la más remota idea Porque uno De los principales Problemas Que tiene El materialismo O el fisicalismo Como a veces se lo traduce Es que Aunque En última instancia Quiere entenderse A la psique Como un producto O como un resultado Como una consecuencia De la organización Específica De la materia orgánica Dentro del cuerpo De la materia física Dentro de nosotros Como tal No se tiene Una idea exacta De que es realmente La psique Freud Como habíamos comentado Sabía que No necesitábamos Entender Que era la psique En esencia Para poder Trazar unas leyes Que nos explicaran Su movimiento Así como Kepler Sin saber exactamente Que era la gravedad O como funcionaba Igual pudo establecer Unas leyes Que ayudaban A predecir su movimiento Y Freud decidió Operar lo mismo No tenía herramientas En su momento Para poder Trazar La unión exacta Que existía Entre psique Y Soma Pero él Confiaba En que esa unión En que esos puentes Iban a atenderse pronto Y él simplemente Lanzó Estas especulaciones Estos conceptos Estas teorías Con el objetivo De encauzar El camino De esa discusión Bueno Sinceramente Espero que les haya Realmente gustado El episodio Ya saben Pueden escribirnos A través de nuestras Redes sociales Estamos en Instagram En Facebook Como arroba En la esquina De esa man Y estamos también En Youtube Si tienen algún comentario Por favor Pueden comentarlos Estaremos felices Felices realmente De leerlos Y de saber Que piensan Y que comentan Ya saben No se olviden De compartir De pasárselo A sus familiares Y amigos Y nos vemos El próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!